Buenas tardes a todos mis CryptoFriends, quiero hacer este corto video, muy corto, para explicarles muy brevemente cómo funciona el exchange descentralizado de Wobi que se llama MDX, acceden a mdex.com y lo primero que tienen que hacer obviamente es conectar su billetera a Metamask recuerden que para que las diferentes cuentas que no sean la principal dentro de Metamask se guarden, deben hacerle un backup a esa cuenta, yo lo explico en otro video para que lo tengan presente lo que tienen que tener en cuenta aquí es que en Metamask deben suscribirse a la red Smart Chain también en el video que les mencioné hace un momento de Metamask, explico cómo hacer eso, no lo voy a incluir en este video entonces simplemente conectamos nuestra billetera Metamask ya dentro del exchange MDX, una vez que la tengamos conectada en este momento quiero abrir un par aquí en el liquidity pool el par que quiero crear en el liquidity pool es DEC contra Tether entonces la manera de hacerlo es que primero tengo que hacer un swap porque solo tengo Tether entonces entramos acá colocamos que vamos a hacer un un swap entre Tether y DEC y voy a colocar 20 dólares para que me haga para que me haga el swap con la mitad del balance que tengo en Tether confirmo y aquí la validación dentro de mi billetera Metamask también la confirmo deben tener un poco de paciencia porque las transacciones son bastante lentas para mi gusto para que sea más rápido como en este caso tuve que subirle un poco aquí en el settings la tolerancia al sleep page se la subí al 1% porque si lo dejan en 0.5 es realmente tedioso, es muy largo entonces aquí ya debemos tener el balance para poder hacer el liquidity entonces primero aquí armamos el pool y vamos a adicionar liquidez escogemos Tether y escogemos DEC listo, nos da perfecto aprobamos aquí dentro de Metamask nos llega la notificación la confirmamos el objetivo de este pool que estoy creando es producir MDX para que en automático con este pool que estoy armando me produzcan MDX yo les sugiero los invito para que empiecen a acumular MDX este es el token dentro de este exchange y este exchange está empezando a crecer de una manera bárbara entonces es obvio que el valor de este exchange va a empezar a crecer como la espuma recuerden que esto no es ningún consejo de inversión no soy un experto cada uno se hace responsable del manejo de esta información y de sus propias decisiones de inversión una vez dicho esto seguimos ya una vez que está confirmado el pool ahora si entramos aquí en el liquidity y como el que quiero es DEC contra USDT porque tiene una PY enorme y las recompensas me las pagan en MDX que es mi intención tener ahí una FARC que me produzca MDX en piloto automático aquí ya debería en un momento en un momento debería estar disponible el par no, no tomo la transacción la volvemos a realizar la volvemos a realizar ok, listo aquí ya debería permitir ya debería permitirnos adicionar el liquidity ya listo ya está acá disponible le damos clic en max confirmamos aceptamos aceptamos la confirmación en nuestra billetera metamask listo quedó quedó activo nuestro liquidity pool ya entramos aquí en todos los liquidities le pedimos que nos muestre solo los que están en staking y aquí ya me muestra todos los pares que tengo trabajando para que me produzcan MDX ya hay algunos que ya están produciendo esto los puse anoche y hoy puse los otros les comparto este video porque es muy importante que vayan conociendo este token de MDX y si ustedes analizan y escarban un poco se van a dar cuenta que dentro de Wobi este token de MDX realmente está creciendo de una manera impresionante entonces los invito a que se documenten como les digo pues era básicamente el tutorial para explicarles como estoy con estos pools dentro de MDX produciendo en piloto automático MDX que es la recompensa que me pagan por estos pools y de esa manera estoy creando mi propia FARC para que esté produciendo MDX esto es lo que ya las recompensas que ya he obtenido en MDX cada vez que pueda voy a ir incrementando los pools para poder producir más MDX porque este token si lo vemos aquí dentro de CoinMarketCap ustedes van a poder apreciar que es un token que está para mi gusto con un valor muy bajo pero está a punto de explotar y ahí es donde es bueno entrar está en 2.96 con una capitalización de mercado enorme tiene 567 millones y no es una cifra nada especial vemos como como ha venido creciendo miren como está creciendo y va a dar bastantes sorpresas dentro de muy poco porque el exchange descentralizado de de Wobi está moviéndose con valores y montos impresionantes entonces aquí les muestro algunos de los exchanges donde se puede comprar dentro de Gate y el mismo Wobi y dentro del exchange es descentralizado en OpenOcean también lo encuentran CoinBene entonces es un es un par que va a explotar dentro de muy poco la idea de nuestro canal es contarles lo que vamos encontrando en nuestras investigaciones para que se vayan posicionando vayan tomando ventaja de esta información y vayan incrementando sus porfolios recuerden que nuestro propósito y nuestra intención es brindar información para que sea masivo y todos tengamos las mismas oportunidades eso era todo por hoy gracias por por estar pendientes de nuestro canal por ver los videos por darle un like y por suscribirse a estos diferentes exchanges con los enlaces del canal así nos apoyan para seguir creciendo una feliz tarde para todos y hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video Gracias.